Ahora ya me quita los Calvin Klein, mientras nos fumamos, me diga Horacio Pancheri responde a Samadhi Zendejas y revela que pasó en verdad Como sabemos el pleito actual entre Samadhi y Pancheri está escalando rápidamente a través de internet Siendo ahora que el actor argentino, a través de su cuenta de Twitter, explicó que ha estado pasando en las últimas horas Revelando que aquel mensaje que Samadhi recibió no era de él, luego de que ella lo señalar de manera pública a través de redes Samadhi, el mensaje que recibiste desde mi cuenta de Instagram, no fue escrito ni enviado por mí Fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto, inicia el recomunicado de Horacio a través de Twitter Con dicho texto, queda claro que el actor de 40 años no busca ofrecer una disculpa Ya que eso significaría que acepta que él envió, tal vez erróneamente, el comentario denigrante Por el contrario, asegura que perdió el control total de la cuenta, por lo cual fue alguien más que mandó todo Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio Insiste Horacio en una parte, con la cual busca aclarar la situación que se vivió Luego de que la cuenta de Instagram de Samadhi le llegara con aquel mensaje tan ofensivo Luego de afirmar que sería incapaz de generar este discurso de odio Horacio reiteró que jamás expresaría de esta manera bajo ninguna circunstancia Concluyendo No obstante, muchos simplemente no han creído las palabras del actor Ya que no ha juntado ninguna otra prueba que destaque que realmente fue hackeado Y que no tiene el control actualmente de la cuenta Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal Déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego Chau